En este momento, pues, dígame Mario, ¿necesita hablar Mario que está levantando la mano? Para empezar, Mario, Alejandra, active su cámara, ¿ok? Vamos entonces a dar inicio, después de haber bailado la mané, vamos a dar inicio con la clase preparada para el día de hoy. Déjenme decirle que estoy contenta porque ya hoy es la mitad de la semana. Hoy tenemos día miércoles 12 de agosto del año 2020, es un día soñado, dígame. Esta es la última clase ya. ¿Del día? Sí. Pues, yo creo que les falta una más. No estoy segura. Ok, entonces, si hoy es miércoles, significa que ayer fue martes, hoy es miércoles y mañana será jueves, ¿ok? Hoy es miércoles 12 de agosto, es un día soleado, y vamos, como siempre, a tener un repaso de la clase que vimos el día lunes. Para este repaso, usted va a estar pendiente porque yo le voy a pedir que abra su micrófono. Cuando usted escuche su nombre, dígame. Es decir, nos hablo que siempre ponen esa pareja de Toy Story. Sí, ¿verdad? Es cierto, yo creo que es él. Bien, cuando usted escuche su nombre, usted va a activar su micrófono para poder ayudarme, ¿ok? Ya sabemos que en la clase de español estamos viendo la letra C. La letra C es una de las letras que solamente tiene tres sílabas. Esas tres sílabas, como ya muchos sabemos, son la sílaba K, la sílaba CO, la sílaba Q. Bien, estas son las tres sílabas de la letra C. La letra C, les decía la vez pasada, suena como que se nos ha trabado algo aquí. Como cuando estamos todos, o como cuando nos cae la garganta, y nosotros queremos rascarla, entonces no podemos, y empezamos a hacer un ruido más o menos así. Este es el sonido de la letra C. Cuando yo junto ese sonido con la A, voy a obtener la sílaba que se llama CA. Cuando lo pongo con la O, CO. Y cuando lo pongo con la U, CU. Solamente son esas tres sílabas, ¿ok? CA, CO, CU. Pero también existen en sílabas inversas. En sílabas inversas son, ya sabemos que son AC, OC, y también la sílaba UC. Hola, tía. ¿Ok? Y les decía la vez pasada que en las sílabas inversas, sí pueden haber cinco sílabas. Pero solo pasa en las sílabas inversas. Puede haber una EC y una IC. ¿Ok? AC, OC, UC. Y dependiendo de la palabra puede haber una EC y una IC. ¿Ok? Esas son las sílabas inversas de la letra C. En este momento yo voy a presentar algunas palabras. Y si estuviera en orden las EC y IC, no se hubieran ido. ¿Ok, amor? En este momento Darwin Guillén, aquí es su micrófono, solo Darwin Guillén. La E. ¿Cuál es el micrófono Darwin Guillén? Bien. Y Darwin me va a ayudar a leer la primera palabra. Darwin, atento, por favor. A. E. No, mi amor. Nadie me le vaya a decir. Darwin, ¿cuál es la sílaba color negra? A. ¿Cuál es la sílaba color negra? Hay una C, C, C con una A. Vamos, Darwin, necesito de que me ayudes. Acordate, ¿cuáles son las sílabas de la letra C? C, 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 C. ¿Cuál es la color negro? C. C. C, muy bien. Ahora acordate de las sílabas de sapo. C, 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 C. ¿Cuál es la color blanca? C. C, 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 C ¡Ca! ¡Cao! ¡Cao! ¡Excelente, Beatriz Pineda! ¡Muy bien! ¡Ca-ro! ¡Cao! Así dice la segunda. ¡Fauri David! ¡Active su micrófono! ¿Usted me va a ayudar, Fauri David, con la tercera palabra? ¡Cuna! ¡Excelente, Fauri David! ¡Aquí dice cu-na! ¡Cuna! ¡Muy bien, Fauri David! ¡Vamos contigo, Andrea Sofía! ¡Activa tu micrófono! ¡Tú me vas a ayudar con la cuarta palabra! ¡Copa! ¡Copa! ¡Excelente, Andrea Sofía! ¡Muy bien! ¡Aquí dice co-pa! ¡Copa! ¡Excelente, Andrea Sofía! ¡Ahora, Sarai Paz! ¡Active su micrófono, por favor! ¡Alison Sarai! ¡Y Alison Sarai me va a ayudar con la palabra número cuatro! ¡Número cinco, perdón! ¡Camisa! ¡Excelente, Alison Sarai! ¡Muy bien! ¡Venga, aquí dice ca-mi-sa! ¡Camisa! ¡Veo de que algunos de ustedes ya pueden leer muy bien! ¡Activa tu cámara, por favor, Rosario Pineda! ¡Activa tu cámara, Rosario Pineda! ¡Y tú me vas a ayudar a leer la última palabra! ¡Corona! ¡De nuevo! ¡Rosario! ¡Corona! ¡Corona! ¡Excelente, Rosario! ¡Muchas gracias! Como Rosario dice, la última palabra es la palabra co-ro-na. ¡Corona! ¿Ok? Veo de que la mayoría de ustedes puede leer muy bien. Y los felicito por eso. Ahora, para comprobar que realmente usted ya puede leer y ya puede escribir, en este momento van a sacar su libro de español, perdón, su cuaderno. El cuaderno es el pequeño. Van a sacar su cuaderno de español. El cuaderno es el pequeño donde escribimos, donde repetimos las palabras. Vamos a sacar el cuaderno. Vamos a buscar una página limpita de mi cuaderno de español. Yo voy a activar una hoja de Word para yo irlo haciendo también con ustedes. Y si este es su cuadernito de español. ¿Ok? Vamos a utilizar el cuaderno de español. En la parte de arriba, en la parte izquierda, perdón, derecha, van a escribir las fechas. En la parte de arriba de su página, en la parte derecha, en la parte superior derecha, van a escribir la fecha de hoy, que es 12 del 08, que significa del mes de agosto del año 2020. Siguiente. ¿Ok? Ya escribí la fecha. Bien. Ya lo hice mismo. Ahora, si ya usted escribió la fecha. Ya lo hice mismo. Se va a ir al siguiente renglón. Y en medio del siguiente renglón, va a escribir la palabra dictado. ¿Ok? Quiero que se fijen cómo aquí hay una ic, 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 ic. La inversa, miren. Dictado. Dictado. ¿Ok? Vamos a subrayar la palabra dictado. Ya, mis. Quiero que identifiquen la sílaba inversa ic, 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 en la palabra dictado. Bien. Mira, aquí en mi colonia ya empezó a llover. ¿Cómo? Acá en mi colonia ya empezó a llover. Ay, mira. Ojalá que en la mía también llueva porque hay mucha calor. Bien. Vamos al siguiente renglón. Vamos al siguiente renglón. Y en el siguiente renglón vamos a escribir el número uno. ¿Ok? Vamos a escribir el número uno. ¿Listos? Sí. En la palabra número uno, no crean que yo se la voy a copiar. En la palabra número uno, usted va a escribir la palabra que yo le diga. Y esa palabra, esa palabra es la palabra, ¿ya les digo? ¿Ya les digo? Corre. 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 Yami. Yami. Excelente. Yo no le voy a decir. Yo no le voy a ayudar. Yo solo le voy a ir diciendo la palabra. Sí, yo ya lo hice. Bueno. Como ya escribió la palabra corre. Corre. ¿Ok? Ahora va a escribir número dos. Y en el número dos, vamos a escribir una oración con corre. Por ejemplo, Por ejemplo, tu perro corre rápido. Tu perro corre rápido. ¿Ok? Tu perro corre rápido. Tu perro... Corre rápido porque es un dober, hermano. Excelente. Corre. Rápido. Ay, Dios. Bien. ¿Me avisan cuando terminen? ¿Yo? Yami. Muy bien. Yami. 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 Vamos al siguiente renglón y vamos a escribir número tres. En la número tres, usted me va a escribir una palabra. ¡Me he terminado! Bueno, apúrese. Acuérdense que tienen que trabajar rapidito. Sí. Pero lo, 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 lo va a poner la palabra. No. En la número tres, usted me va a escribir la palabra que yo le diga. Ok. Si usted ponga a Sase. Ok. Palabra número tres. Palabra número tres. Coco. Aquí está, ve aquí, ve aquí. Diego. No te ves ni mierda, vos. No te ves ni mierda, vos. Ok, palabra número tres. Coco. Coco. Ya. Ok. Yummy. Excelente. Coco. Coco. Bien, ahora, en la número cuatro, vamos a escribir una oración que lleve la palabra coco. Por ejemplo, Susi come coco. Susi come coco. Yummy. 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 Recuerden que donde yo estoy dejando los espacios en blanco es porque usted solito tenía que escribir esa palabra que yo le dicté. Es lo único, es lo único que yo le estoy ayudando con las oraciones. ¿Por qué estamos haciendo una oración con todas las oraciones? Ah, porque es importante que lean palabras pero que también lean oraciones, por eso. ¿Listo para la palabra número 5? Ay, yo no paso aguantando calor porque yo estoy en cuarto. ¿Palabra número 5? Sí, estamos listos. Ok. En la palabra número 5 me va a escribir... En la palabra número 5 me va a escribir... ¿Quién es la cámara apagada? En la palabra número 5 me va a escribir la palabra cadena. Ya, mis... Ya, mis... Ya, mis... Cadena... 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 Vámonos a las 6. Vámonos a las 6. Vámonos a las 6. En la 5 tenés que escribir la palabra cadena. En la 6 vamos a escribir una oración con cadena. Mis, algunos tienen apagado su... ¿Cómo? Algunos tienen apagado su cámara. Ajá. Déjenme ver. Andrea Sofía, encienda su cámara, amor, por favor. Rosario Pineda, encienda su cámara, por favor. Ok. Como ya escribieron en la número 5, ya escribieron cadena. Ahora en la número 6 vamos a escribir una oración con la palabra cadena. Me ayudan a leerla, por favor. Mi... 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 Cadena... Mi cadena... Mi cadena... Es... 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 De... Es... Oro. 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 Muy bien. Mi cadena... Mi cadena... Mi cadena es... De... Oro. Mi cadena es de oro. Mi cadena... Oro 125. Mi cadena es de oro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a la número siete. Número siete. En la palabra siete, yo se la voy a dictar, usted la va a escribir. Última es la nueve. Vamos por la siete. Vamos a escribir en la número siete la palabra... ¿Listos? Escúchela bien. La palabra doctor, doctor, doctor. Doctor, 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 doctor. ¿Y a mí? Doctor, le voy a pedir a los acompañantes, le voy a pedir a mamá, a papá, a hermano, abuelo, a tío, a quien sea que los esté acompañando, le voy a pedir que no les ayuden. Si el niño no puede escribir la palabra, así déjelo. Si él no la puede escribir, así déjelo. Porque si usted se le escribe, entonces de nada va a servir que yo a él lo corrija al momento de mandarme la tarea. Y si usted lo corrige, yo voy a hacer de cuenta y caso de que todos pueden leer y de que todos pueden escribir dictados. Entonces le voy a rogar a los acompañantes de los niños que dejen que los niños la escriban la palabra como ellos puedan. Porque ese va a ser para mí una evidencia con qué niño yo tengo que trabajar más. Con qué niño yo tengo que aplicar mi plan de acción. Pero si ustedes les escriben las palabras, ¿cómo yo lo voy a saber? Bien. Número 7. En la número 7 les dije que escribieran la palabra doctor. Vea que yo solo les voy a ayudar con la primera. Doc. Y usted va a escribir lo que sigue ahí. Doc. Tor. Tor. Tate, tito, tú. Tomate. Tate, tito, tú. Mis. Ajá, dígame. Doctor es con mayúscula, la primera es con minúscula. Con minúscula. Doctor. Yo les di la primera doc. Ustedes sí vale tor. To, 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 tor. Ya, mis. Quiero que se fijen cómo hay una inversa. Miren. En doc hay una inversa. Oc, oc, oc. Doc, doc, doctor. Vamos a la 8, pues. En la 8 vamos a escribir una oración con la palabra doctor. ¿Ok? En la 8, vamos a escribir una oración con la palabra doctor. Me ayudan a leerla, por favor. El doctor, el doctor, me cura. ¿Cómo dice entonces? El doctor, me cura. Excelente, gracias por leerla por mí. El doctor, me cura. El doctor, me cura. Ya, mis. Bien. Ya, mis. Vamos con la 9. En la 9, usted me va a escribir una palabra. La palabra, yo no se la voy a decir. Esa palabra es una palabra fácil. Tiene tres sílabas. Solamente que, tiene dos sílabas. Solamente que, para que usted me entienda, yo la voy a decir como que si tuviera tres. ¿Ok? La palabra número 9, la palabra número 9, es la palabra cuento. 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 Palabra número 9, yo no sé cuál es, ustedes la van a escribir. Cuento. 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 Uh-huh. Muy bien. Cuento. 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 Casi no te veo, Andrea. Es que pusiste mal el cuaderno. Andrea, Sofía, ¿por qué no estás usando guioncitos para separar las palabras? Es una pegancina de palabras que yo vi en este momento, Andrea, Sofía. Yo estoy ocupando guioncitos para separar una palabra de otra. Usted también va a hacer lo mismo. Ok, ahorita la voy a separar un poquito. Ya, Miss. Ok. Ya, Miss. ¿Ya escribieron la palabra cuento? Sí. Bien. Vamos a escribir la número 10. En la número 10 vamos a escribir una oración utilizando la palabra cuento. Ustedes me van a ayudar a leerla. Ayúdenme. Mi mamá, mi mamá, me cuenta un cuento. Mi mamá, mi mamá, me cuenta un cuento. Mi mamá, me cuenta un cuento. Excelente. Muy bien. Mi mamá, me cuenta un cuento. Excelente. No tienen que pegarme las palabras. Por eso yo estoy usando guioncitos. Mire, yo estoy usando guioncitos para que usted no me pegue las palabras unas con otras. Para que usted no pegue las palabras unas con otras. Yo estoy usando guiones. Me espero que ya no hagamos más. No tienen que pegarme las palabras unas con otras. En la 10 no me pudo caber, así que le hice abajo también, porque no me escribió. O en la otra página, amor. Si ya no te cabe en la página que estás, vete a la otra página. Ya me... Pero, ¿ya vamos a terminar? Sí. Porque ya hay que... ¡Ah, un minuto! ¡Yay! ¡Alcanzada! ¿Cuál va a ser la tarea para usted? Yo también. Resulta que no tienen tarea. El único trabajo que tiene que hacer es decirle a su mamá que le tome una fotografía al dictado que usted me acaba de hacer en este momento y que me lo mande a mi correo. ¿Ok? Ese es el único trabajo que tienen que hacer. Es decirle a su mamá que me le tome una fotografía al dictado que usted acaba de hacer conmigo hoy y que me mande esa fotografía al correo electrónico. Ese es el único trabajo que tiene que hacer usted en día de hoy. ¿Listo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!